Antes de ir con el clima, vemos lo que está pasando en Estados Unidos, porque desde ayer por la noche, hacia el estado de Alabama, en su área limítrofe, con el estado de Florida, se estrelló Sally. ¿Quién es Sally? Sally es un huracán que surgió literalmente de la noche a la mañana. Antier no existía, de repente se formó depresión tropical, tormenta tropical, huracán categoría 2, y así es como se estrelló en la zona de Mobile, en Alabama, en la zona de Tallahassee, en Florida, y está entrando a tierra firme desde más o menos la una de la mañana de hoy. Va a recorrer una parte del estado de Alabama, cruzará hacia el norte para pasar Florida, y luego al estado de Georgia, y luego en Carolina del Sur podría estar incorporándose a las aguas del océano Atlántico. Es un fenómeno atípico, sobre todo por la rapidez con la que se formó este fenómeno meteorológico. De hecho, en este momento, en el océano Atlántico, hay cinco fenómenos tropicales activos. El único que amenaza a la población es este. En los Estados Unidos, los demás se encuentran en el Atlántico Central, en la zona del Caribe, otros se encuentran en el Atlántico Norte, yéndose hacia Groenlandia, hacia Islandia, pero ellos no hay una condición de amenaza para zonas pobladas. Este sí, este tomó casi por sorpresa a esta zona de los Estados Unidos. Y bueno, la Guardia Nacional Norteamericana, desde ayer por la noche, empezó una tarea de evacuación urgente de la población que allí se encontraba, porque se preveía que iba a ser finalmente una tormenta tropical y no. De esta manera, de esta manera, es como creció. Y bueno, pues finalmente, así es como lo tenemos a esta hora. Mire, es lo que le decía, va a cruzar Alabama, va a cruzar Georgia, va a llegar a Carolina del Sur, Carolina del Norte, un pedacito, y va a regresar al Océano Atlántico. Muy errático el comportamiento de este fenómeno tropical. ¡Gracias!